Bien, entonces está claro que la monga va a ser la madrina de Nelly Francesca y en cuanto al padrino... Sí, 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 ya, ya, ya sé que va a ser la Pixiris, ya, tranquilo, ya me la perdí, ve, ya. Joder. ¿Qué cosa? Ustedes pensarán que soy un imaguro, pe, por eso que no me lo recuerden, por favor, ¿ah? Queremos que tú seas el padrino. No, te juro que yo he cambiado, sé que no creen nada, pero... ¿Como Jess? Sí, en serio. ¿Ah? Creemos que ahora eres más responsable y mereces ser el padrino de Nelly Francesca. ¡Ay, ay! Además, ustedes dos son igualitos, no sé por qué. Peter, ¿no te molesta? ¿No te resientes? No, 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 joven Nicolás, porque, por favor, además eres el tío y mereces ser el padrino. Claro, que se va a resentir, pues, si el padrino siempre es el reemplazo del padre, ¿no? Por si algo le pasa, ¿no? Claro, imagínate, pues, la Pixiris, ya está bien vieja, pues, algo le puede pasar, pues. Cambio, soy jovencito, ¿eh? ¿Sabés dónde está el último? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? Está bajo tierra. ¿Quién, quién? Mirá. ¡Ay! ¡Piter! ¡Piter, es una gran mitad, además! Oye, pero me has avisado con más anticipación, pues. Solamente le hemos comprado regalo de cumpleaños, manos de bautizos, señora. Ay, perdón, es que el padre recién nos confirmó la fecha. Pero no hay problema, todavía tenemos tiempo para ir a comprar. Es un padre, es una gracia. ¿Dónde está la cumpleañera? Se quedó con mi mamá. Nosotros estamos coordinando todo para la celebración. Supongo que celebraremos acá. Así es, madame. No se preocupe, yo me encargaré de todo. Sí, y no solamente vamos a celebrar su cumpleaños, sino que también la vamos a bautizar. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya está todo coordinado. El bautizo es a las cuatro de la tarde, por si acaso. ¿Ya? ¡Oh, my! Es un día de celebración. Cumpleaños y bautizo de mi bisnieta Cholita. ¡Qué lindo! Espero que no traigas al borracho de tu gigoló. ¿Borracho? Sí, ayer llegó a un estado lamentable. ¿Pero Carlos no está en Alemania? A Carlos le rechazaron la vacante. Estaba muy triste y tomó de más. Les voy a pedir que no mencionen el tema. Giro, Monserrat, llévenle algo de tomar, una pastilla para el dolor de cabeza. Sí. Yo me encargaré de comprar su regalo. Ah, nosotros también vamos. ¿Vamos juntos, Rona? Carlos, yo tengo que decirte algo. ¿Te escucho? Verás. ¡Y tres hurras por Nelly Francesca! ¡Gimilín! ¡Rap! ¡Rap! ¡Gimilín! ¡Rap! ¿Qué me va a dar, Simán? En otro momento. ¿En otro momento? ¡Gimilín! Todas las familias son muy partidulares, pero yo te quedo... Padrino Cebo, 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 Padrino Cebo. Hombre mío, riqueza, hombre mío, riqueza, hombre mío, riqueza, hombre mío. La bebé estaba muerta del cansancio. Sí, sí, pobrecita. No paro de jugar todo el día con Otto. Creo que no descansó ni un ratito, ¿no? Ana, la pasó bonito. Ha sido un buen cumpleaños. Sí, ¿no? Bueno, igual a mí me hubiese gustado que hayan más niñitos, ¿no? Pero tú sabes, Otto era el único niño cercano a la familia, ¿no? Por eso solo está Otto. Bueno, lo importante es que la pasó con toda su familia. Sí, la... la pasó bonita. Sí. Cris, eh... Seguramente tú estás cansada por todo el día, tú sabes. Yo creo que mejor me voy yendo. Sí, bueno, tú también debes estar agotado. Ha sido agotador para los dos. Descansa. Está bien. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Quieres comenzar de nuevo Dices que soy para ti Se besaron, Tereza. Creo que finalmente se enrojó. Ay, Charo, hostia. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cris! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, vení! ¿Qué? ¡Chismosos son! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa, Reina? ¿Tienes algo que decir? No, nada, al contrario, estoy encantada con la historia, sigan, sigan. ¿Y qué va a pasar ahora, Grace? ¿Vas a regresar con ese muchacho? ¿Qué va a pasar? Pues si la Fiji ya choteó a Cuchicuchi, ¿ah? Ahora la va a enganchar a su hija con el sinvergüenza ese. Lucho, amarra a tu loca. ¿A quién la morra de la iglesia? ¿A quién la morra de la iglesia? ¡A ver, Lucho! ¡Por favor, no podemos tener una convivencia pacífica! ¡Ah, fuera! Confirmao, tú y yo no podemos vivir bajo el mismo techo. ¡No, no podemos! ¡Me voy para arriba! ¡Vamos! ¡Otra cosa! ¡Cosas de fachas! ¡Cosas de fachas! ¡Ra, ra, ra! Salió linda la fiesta de la bebé. Solo que debimos celebrarla en Disney. Los González no hubieran podido ir, mamá. Por eso. Es que los González no son como nosotros, pe. No, no, pásame el huevo, pe. ¿Podemos cambiar de tema? ¿Alguna otra novedad? ¡Ay, sí! Yo le digo, yo le digo, yo le digo. Monserrat, no nos interesan las aventuras de tu tía puta. No, no, no me refería a eso. Me refería a lo que pasó anoche. Mucha chita. Los chismes del servicio doméstico no nos interesan. Muy rico todo. Gracias, me tengo que ir a la oficina. Chao, chao. Buenos días. Chao. Ay, por Dios, Monserrat. ¿Qué esperas para contar el chisme? ¿Ah? ¿Lo que no? Sal. Sal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola. Hola. ¿Te elegiste? Ya sabes cómo son. ¿Y tú? Ah, no, no, no. Yo no. En mi casa sí se respeta la privacidad de uno. ¿Qué tal? Sí, claro. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. ¿Beso? ¿Beso? ¡Beso! 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 ¿Te muestra para el público, no? ¡Más palmas, más palmas, más palmas! ¡Beso! 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 Qué bueno que mi hija recuperó a su familia. A mí me gusta verla siempre así. Feliz, realizada. Y que tenga todo lo que yo no pude darle. Ay, por favor, Lucho, ya dejas de estar moqueando por la Greisa. Esa ya tiene la vida asegurada. Miren, preocúpate con nosotros, tu verdadera familia. Porque nosotros somos tu única familia, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué habría de tener otra familia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!